Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing Por fin traemos, bueno ya os dije por Twitter La semana pasada que compré unos cuantos nuevos juegos Y estos si que son nuevos, no son de segunda mano Con lo que, bueno voy a presentaros Una saga entera Y tres juegos independientes Y tenemos ahí al fondo a Cubillo, a ver ¿Dónde estás Cubillo? Hola, 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 hola Si me parece que te está escuchando, espero que te esté escuchando Si no, voy a parecer tonto aquí hablando solo A ver, me esperaba comprar esto Pero fue un repentino No sé, entro a las tiendas tío Y no me puedo resistir, entonces Hay un juego que me diréis Me vais a matar porque no lo he jugado todavía Pero yo consideraba que era demasiado caro Para lo que era Entonces, pero ahora si que lo tengo A buen precio y lo voy a disfrutar Aquí en directo, lo haré después de estas guías, ¿vale? Entonces empezamos con este A ver, tú no ves Cubillo Pero bueno, The Play 3 Resident Evil Revelations Como veis ahí Costó 19, 29 Que 20 euritos no está mal Yo no iba a pagar 40 y pico euros Por un juego que era una remasterización De 3DS Me parecía demasiado sobrado No sé, es que No sé Si pusieran a 30 Bueno, acaso Pero una remasterización de 3DS A 40 y pico euros tío Me parecía una sobrada Pero este juego es Terror absoluto Según dicen Terror, terror y terror Y eso me encanta a mí O sea, es que me encanta Y además he jugado a todo Resident Evil Menos a este Con lo que en el canal Ya sabéis lo que vamos a tener En un futuro Bueno, aunque en el canal Vamos a tener tantas cosas En un futuro Me cago en No, a ver, tío Vas a tener que dejar de ir a clase Tío Sí, sí Voy a dejar de ir a clase Tío A ver, estoy abriendo el plastiquito Ahí tenéis Espera, a ver si hay un código Siempre me pasa lo mismo De los unboxings, tío Nada Eh, no No hay código, no Aquí veis Una libretita de nada Como siempre Y un disco Joder, tío A ver cuándo vienen las libretas De antes, tío Me da una pena Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Pero espero que sea un buen juego Espero que sea un buen juego Luego Una ofertita también Que me pillé ahí Y la verdad que era Muy buena oferta Este Let's Play Lo tengo subido ya en el canal Porque lo dieron con el plus Pero no lo tenían físico Y entonces ya sabes que Lo físico a mí A ver Tu, 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 tu Play 3 Uy, me parece que habéis visto el nombre ya Metal Gear Rissing Vale Eh, a la gente No le gustó El juego Bueno, o a muchos que he leído yo A mí me encantó Eh, deciros que no es un Metal Gear Solid Es un Metal Gear Rissing ¿Vale? Es un estilo totalmente distinto al de Solid Y hay que entender eso O sea, no vayas buscando un Solid Donde hay un Rissing O sea, toma castaña Qué filósofo quedo, tío Eh, no, pero Eh, es un juego Que es el primero que sacan de la saga Con lo que no hay que buscar un Un juego de sigilo Sino de acción Y a mí como juego de acción O sea, me encantó A ver, vamos a abrir esto Uop Oh, este tío Este tío un poco más de libreta, tío Oh, y nos traen Una litografía Ojo Mira Joder, del Raiden Ah, ostras, había un código, tío Pues detrás de la litografía Hay un código Que no voy a enseñar A ver Y aquí No habrá otro código, ¿no? No, no parece que haya otro código Bueno Aquí el manual de instrucciones Que ya veis Ahí Es un poco Aunque sea un manual, tío Que ya era hora de ver un manual En estos tiempos Y luego la caja Que Que se me ha quitado la pantalla Coño Y aquí tenéis la caja Que supongo que estáis viendo Con el dibujito aquí Y el disco en este lado Con lo que, bueno Estoy bastante contento Pero todavía falta el plato fuerte Que Cubillo ya sabe cuál es Pero vamos Esto es el plato fuerte, fuerte, fuerte Y en un repertino de No sé Que lo vi No sabía que existía Este pack Pues Lo compré Así Tan sencillo Y bueno Primero deciros, bueno Que gracias a Extra Life Por regalarme esta chapita Que ya tengo repetida ya De tantas veces que He pedido en Extra Life Pero Pero bueno Se agradece mucho el regalo Y bueno Aquí va Ya veis que es algo más gordo Que lo de antes Metal Gear Solid De Legacy Collection O sea Impresionante Esta colección O sea, mira Vais a ver ahora mismo Trae Los Metal Gear de PSX Los primeros Están aquí Estos dos Son los primeros Que eran en 2D Luego trae el Metal Gear 1 Que es el de Play 1 Que es el El típico Metal Gear Bueno El primero de todos El más famoso yo creo Metal Gear Especial Especial Mission ¿Dónde era? Sí Especial Mission Eso es Que esto era como un DLC Me parece De Metal Gear 1 Que no lo jugué Este no lo jugué Luego trae el Metal Gear 2 Que ya sabéis que el fin de semana Estuve jugándolo a Play 2 Y me vicié a saco O sea A saco Pues aquí tenemos en HD El Tenemos el 3 aquí Ya estáis viendo El 4 Que el 4 también fue muy 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 bueno Aquí tenemos el Peace Walker Que era de PSP Y luego Metal Gear Espera un momento Ah sí Tenemos una novela De Metal Gear Solid 2 Que en vídeo me parece Y por aquí Este Pues este no sé Digital Graphic Ah Vale 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 Esta es la novela en vídeo Del 1 Y esta es del 2 Con lo que Fijaros lo que trae este pack Por 40 euros O sea Es que O sea ¿Cuántas horas tendré Para meter aquí? No sé ¿Doscientas? ¿Ciento cincuenta? ¿Doscientas? No sé Y por ciento cincuenta euros Hay ciento cincuenta euros Por cuarenta euros Y encima Que parece tontería Pero nos trae Un Un libro de artes De cien páginas Con lo que O sea El pack No sé O sea Es perfecto para mí Y si no lo habéis disfrutado Todavía más Entonces aquí tenemos A ver si sale Ahí sale Tu 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 Y entonces tenemos Aquí tenemos el juego ¿Veis? Y A ver Código Ya sabía yo Voy a guardar el código Que no se me pase Ahí Vale Pues nada Tenemos aquí El disco 1 Que se quita este plastiquito Cabo de leche Ahí Y aquí El disco 2 Que trae el Metal Gear Solid 4 Que es el más gordo de todos Y aquí trae todos los demás Que son más Más pequeños O sea No pesan casi Casi nada ¿No? O sea Comparando con el 4 Y aquí tenemos la libretita Que hay más códigos Con los que no voy a enseñar Y bueno Espero que Ah Joder Y me dejo el El libro de artes Que aquí está el libro de artes Fijaros 100 páginas llenas de Pues Anuncios de Metal Gear Cuando salió Portadas alternativas Pues Todo esto O sea Fijaros 100 Ojacas Para Mira el Grown Heroes Aquí Que también lo tengo aquí mismo Aquí justo abajo Lo tengo el Grown Heroes Con lo que Solo para la colección Me falta el 1 O sea El Metal Gear 1 Original Solo me falta ese Para toda la colección Con lo que Como lo encuentre Bueno Lo encontré a 30 euros Tío Pero hostia 30 euros Por un juego De play 1 Hostias Me pareció un poco sobrada 10 euros Venga Pero hostia 30 euros Me pareció un poco robo Y entonces Nada Así Ya hemos terminado Con los unboxing Yo creo que vamos O sea No voy a tener más unboxing En mucho tiempo Y seguramente Vendré la siguiente semana Con otro unboxing Como siempre Y bueno Bueno nada Nos vamos a Vamos a dejarlo Que Ostras son las 7 Y vamos a empezar Con el directo Ya sabéis que a las 7 De las 8 Todos los días Hay directo Vale Pues nada Si os ha gustado Un like Y un favoritos Y nos vemos En la siguiente Adios 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 Adios